América Noticias, primera edición Piura. Por su parte, el decano del Colegio Médico, Arnaldo Lachira, reiteró el pedido de declarar a Piura en emergencia sanitaria por dengue. Lachira señaló que la población debe comprometerse en la lucha contra esta enfermedad. Es importante que el gobierno regional, el Ministro de Salud, tome esa decisión porque eso va a permitir también reordenar los servicios. Para el decano del Colegio Médico de Piura, el Consejo Regional debe también tomar la decisión de declarar Piura en emergencia sanitaria. Señaló que la decisión permitirá aprovechar mejor los recursos dentro de la emergencia. Si yo tengo un servicio de salud en donde además de atender a los pacientes febriles con dengue, está operando, está haciendo otras actividades, ese recurso que está destinado por eso yo lo reoriento para fortalecer la atención de los pacientes febriles y las unidades de dengue. Eso que me va a generar problemas más adelante, correcto, pero ahorita la situación es la epidemia en la cual estamos. Arnaldo Lachira dijo que aunque la atención está centrada en el dengue, no hay que perder de vista otras enfermedades. El decano de los médicos participó de una conferencia de prensa junto al director regional de salud y al gerente de la red asistencial de salud Piura, donde se dieron alcances de la situación actual del dengue en la región.